Música Soy Milka Segovia, artista visual y actualmente presento la exposición Palangre en la Galería N24 gracias al premio 570 Arte Emergente, segunda edición. Música La muestra parte de reflexiones alrededor de la acumulación del capital, el territorio, la sostenibilidad ambiental en el marco de la pesca industrializada presente en el Océano Pacífico Oriental, específicamente en las Islas Galápagos. La muestra se compone de una serie de obras como lo son la instalación, el videoarte, unas esculturas de tiburón ballenas y unos ejemplares impresos acompañados con acuarelas. En la instalación hago uso de herramientas que se encargan de monitorear la pesca comercial y el tránsito marítimo y selecciono las rutas de las embarcaciones que pescaron activamente en las afueras de Galápagos durante 2012 a 2020, específicamente embarcaciones extranjeras, chinas, que reflejan el impacto del extractivismo. En el videoarte metaforizo el bodegaje de las especies que son pescadas sin distinción alguna, en el que reflexiono acerca de este ejercicio de poder que los humanos hemos creído poseer sobre la naturaleza, reduciéndolo a objetos de consumo. Les invito a visitar mi exposición Palangre en la Galería N24, disponible hasta el viernes 9 de septiembre del 2022. ¡Gracias!